Las últimas informaciones, en las últimas semanas y en los últimos meses que hemos tenido nosotros, gracias a Rivero, a René Alfaro, a Eliuma Miami, a Carlos Eloso, a Vanessa Ita, a Mister F, a Efe Raz, a René Alfaro, gracias a todos ustedes, a Rivero también, 5703 que se han conectado en Instagram. Bueno, las últimas informaciones que hemos recibido nosotros de Chávez Jr., han sido informaciones duras, dolorosas, han sido informaciones de Chávez Jr. con problemas de adicciones. Lo habló su padre, la leyenda, Julio César Chávez, y también ha sido el denominador común, señoras y señores, ha sido el denominador común de Chávez Jr. Y, desgraciadamente, Chávez Jr. hace ya varios años que dejó de ser un boxeador relevante, hace varios años que dejó de ser boxeador básicamente. Les mencionaba yo hace un rato cómo Chávez Jr. habló y dijo que él cree que la pelea de Benavides con Canelo es 50-50, y lo expresó, dio sus motivos ahí, hacia atrás, cuando termine el video, lo pueden ver. Luis dice que YouTube no está notificando, a veces YouTube se hace el loco, así que es candela. YouTube se pone así, un abrazón de cinco. Esto, lo que les decía, Chávez Jr. dejó de ser peleador, y esas noticias de él y sus adicciones, empezando por su padre, que habló del tema, la leyenda, que ya pasó por algo similar, y sin duda alguna, es algo que es muy complicado y que muchas veces no se puede salir. Cuando un adicto a las drogas o al alcohol sale, muchas veces lo que hace es contar los días en que no ha recaído, porque dice que es una enfermedad que no tiene cura. Hay muchos que no pueden hacerlo, y recaen, y tienen que volver a la clínica, y tienen que hacer varias cosas. En este caso, lo que nos encontramos es con Chávez Jr., que todavía no llega a los 40 años, que fue campeón mundial mediano a 160 libras, que pudo en algún momento también ser mucho mejor de lo que fue, pero que las últimas noticias que hemos tenido en los últimos años, repito, son noticias de alguien que está luchando con estos demonios. Entonces, cuando él dice y habló, y se los leí yo a ustedes, cuando él dice y habló de Canelo y de Navides, pero a la misma vez habla de regresar, lo que me queda claro es que es lo menos que tiene que estar en la mente de Julio César Chávez Jr., es regresar al boxeo. Lo que tiene que hacer Julio César Chávez Jr., es muy sencillo, es muy sencillo, es recuperarse para él y para su familia, recuperarse en el tema de estas adicciones, no salir a boxear, porque además ya en este momento, Julio César Chávez Jr. no tiene nada que hacer en el boxeo, no tiene nada que hacer en el boxeo vigente. Eso se los digo yo de todo corazón. Me parece a mí que no tiene nada que hacer en el boxeo, que su prioridad tiene que ser su vida, su prioridad tiene que ser su vida y su prioridad tiene que ser, nada más y nada menos, recuperarse de esta terrible enfermedad. Cualquier otra cosa es sencillamente, me parece a mí, seguir engañándose. Cualquier otra cosa es negar la realidad. Cualquier otra cosa es no ver lo que está ocurriendo. Cualquier otra cosa es no atacar y atajar el problema. Por eso que pienso que no tiene nada, pero nada que hacer Julio César Chávez Jr. Chávez Jr. no tiene nada que hacer en el boxeo. Al contrario, tiene que alejarse del boxeo, tiene que ganar la batalla que tiene, que es muy dolorosa, es esa batalla con las adicciones y ganarla, ganarla sí o sí, no dejarla ahí. Y ganarla significa reconocer el problema, hablar y tener atención por parte de especialistas. Esa es la manera, la única manera de salir de este problema, repito, es la única manera de salir de este problema. No hay de otra, porque de otra manera, de otra forma va a sufrir y muchísimo, señoras y señores. No podemos ahora pedirle a Chávez Jr. pienso yo, no podemos pedirle ahora a Chávez Jr. que boxee cuando todavía no ha ganado su batalla con las adicciones. Esa es mi opinión sobre este tema y me parece que todas las energías de este muchacho y de su familia tienen que venir a luchar con esa enfermedad que, repito, es una enfermedad terrible, es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad que es muy difícil porque son, deben de curar y de atenderla, porque son los demorios de los seres humanos tratando de ser resueltos, de batallar contra ellos. Entonces Chávez Jr. tiene un grave problema y ese grave problema hay que tomarlo en cuenta. Ese grave problema hay que entenderlo, ese grave problema hay que analizarlo, hay que batallarlo, hay que luchar. No hay de otra, no hay de otra, mi gente. Ese es el problema por el que tiene que batallar en este momento, Julio César, Chávez Jr. Cualquier otra cosa es engañarse. ¿A quién le interesa que Chávez Jr. lo pelee en este momento? ¿En qué división va a pelear Chávez Jr.? ¿Crucero? ¿A quién le interesa? Chávez Jr. ya es un ex boxeador. Es un ex boxeador, desgraciadamente. Chávez Jr. ya dejó de ser un boxeador bueno de nivel, que en su momento fue campeón mediano y que pudo hacer muchísimo más de lo que logró. Y que tuvo peleas de mucho dinero, peleas buenas, la de Canelo, la de Jacobs al final, la de Maravilla. Él tuvo, tuvo hacer, pudo hacer cosas mucho más grandes en el boxeo, pero no lo hizo. Y eso al final le pasó factura, sin duda alguna. Norges Gómez dice, felicidades vikingo, espero que el 24 reconozca que Messi es el mejor de la historia. ¿Y pele qué? ¿Y pele qué? Un abrazo Norges, feliz año nuevo para ti también. Esto dice Luis López, triste lo que le pasa a Chávez Jr. Y mirando el ejemplo de su papá, ojalá que se aleje de la droga. Triunfo Durán dice, Dios lo bendiga, pero no acepte la marca de la bestia. Imagínate tú los iluminantes. Ahora sí. Carlos Palamares, buenas señor vikingo, saludos, opinión que se haga la pelea. Canelo versus Benavides, ahí no hay que ser detractor, cualquiera puede ganar, los dos son buenos. Ojalá y se dé esa pelea, es mi resolución. Orlando, que me parece Matías, que es muy bueno, lo puse en un video, búscalo en el canal. Estás en Facebook, lo puedes buscar en Facebook, que está ahí. Lo puedes buscar en YouTube también, es más fácil buscar los videos. En YouTube, Eduardo Martel, el vikingo ahí, lo puedes encontrar lo que pienso. Dicen Luis Chávez Jr. es el Jake Paul. No, 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 Chávez Jr., no, Chávez Jr., que batalle contra ese problema que tiene. No, no, Chávez Jr., no olvídate de eso, que batalle contra ese problema que tiene. Yo quería ahora que revivamos, señoras y señores, y que disfrutamos de esta entrevista que tenemos aquí, exclusiva para ustedes, con Rafael Divino Espinosa, el hombre que dio una grandísima pelea y le gana a Robes y Ramírez. Hablamos con él a fin de año, pero hay mucha gente que estaba desconectada y que se está conectando de vuelta aquí en el vikingo on fire. Y quiero que la vean, que la escuchen. Recuerden ir al podcast Eduardo Martel, el vikingo. Ahí me encuentra. Denle like al video. También el podcast lo encuentra en Spotify, Apple, Google, iHeart, cualquier plataforma de podcast. Ahí lo encuentra, mi gente, para que tengamos eso claro. Denle like al video en YouTube también. Ahora, por favor, like el sitio en Facebook.